Usted sabe que ya este sábado 26 está el mega evento del Grupo Telemicro y justamente para hablar de eso, aquí está nuestra hermosa, elegante y distinguida gerente de comunicaciones, Evelyn Batista. Hola, ¿cómo estás? Dame la mano, grandulona. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Contenta, feliz? Feliz, feliz porque ya se acerca la hora cero, todo el mundo contento, con muchos ánimos, muchas pilas para este gran concierto de aniversario del Grupo Telemicro, el 17º aniversario. Así es, entonces hay unas cuantas reglas que queremos socializar con la gente, por ejemplo, y obviamente, cero armas de fuego, por ejemplo. Así es, queremos informar que vamos a tener las puertas abiertas a partir de las 2 de la tarde. El inicio del evento es formalmente a las 6 de la tarde, iniciamos puntual. Puntual. Totalmente. Así es. En el momento en que las personas hagan la fila para accesar al Estadio Olímpico, las boletas serán escaneadas. De igual forma, las boletas tienen lo que son unos instintivos que te ubican y te informan en qué área específicamente te toca. Si te toca terreno, si te toca el área VIP, si te toca el área de gradas. De igual forma, también hay medidas de seguridad. Vamos a tener un gran dispositivo de seguridad estricto para así cuidar a las personas que van a asistir al evento. Pero también nosotros queremos la colaboración de todo el pueblo dominicano que se dará cita en este gran evento con lo siguiente. No está permitido la entrada de armas de fuego o armas blancas, objetos punzantes, ni menores de edad, que siempre hemos hecho énfasis en esa parte. Ningún tipo de bolsos o carteras, ni botellas plásticas, ni líquidos, para que de esta forma hagamos más fácil el trabajo de todas las personas. Ya las personas teniendo en cuenta y conocimiento de qué cosas no deben llevar. Así es. La gente tiene que saber que las puertas se abran a las 2 de la tarde. O sea, de 2 a 6 usted tiene tiempo de entrar de manera ordenada, de manera decente. Organizada, sin estrés, tranquilamente. O sea, usted puede llegar después de las 2 de la tarde, usted coge el minuto en que usted va a pasar esa puerta. Es un evento hecho con mucho amor, con mucho respeto por el pueblo dominicano, que queremos que el pueblo dominicano disfrute plenamente. Así es. Estas medidas para garantizar la tranquilidad de cada uno de ustedes, para que no se sientan inseguros, sino que sepan que hay un gran dispositivo de seguridad que está ahí para que ustedes estén totalmente tranquilos y puedan disfrutar de este gran evento de una forma segura. Sí, quiero decirte, Evelyn, que la gente, tú sabes que comenzamos a dar las boletas temprano. Así es. Piense dónde usted puso esa boleta, por favor. Piense dónde usted, debajo de qué cama que usted tiene esas tres boletas encondidas ahí. Que las guardó bastante bien para que nadie le pusiera las manos. Para que nadie le ponga las manos. Qué bueno. ¿Listo, Evelyn? Así es, estamos listos. Preparado ya para este gran evento, señores, recuerden las puertas abiertas a las 12 de la tarde y el evento inicia puntual a las 6 de la tarde. La cita es en el Estadio Olímpico. Dios te bendiga. Tendremos éxitos. Así lo decidió Dios. Dios me diga. Amén.